El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, informó que la construcción del pueblito cordobés se encuentra en etapa de licitación y espera por la escogencia de los distintos ofertantes que sean postulados para ejecutar la obra. Se trata de un parque donde confluyen las historias de los distintos sectores de la sociedad como herramienta pedagógica, cultural y turística del departamento y que estará en el coliseo de ferias Miguel Villamil Muñoz. Uno de los regalos que vamos a dejar como obra de infraestructura turística, como un epicentro para poder recibir a propios y extraños va a ser el pueblito cordobés. Apenas termine la feria de la ganadería en esta versión, arranca la construcción del pueblito cordobés que actualmente se encuentra en estado de licitación, Gustavo, y va a ser la presencia física con una infraestructura acorde al turismo para poder tener efectivamente en ese espacio la convergencia de lo que denominamos los 30 municipios, monumentos, una plaza cultural, infraestructura que haga alusión a la arquitectura clásica, colonial y propia del departamento de Córdoba que hay en los distintos municipios. El pueblito cordobés fue una idea exitosa que se presentó en 2022 en la Feria de la Ganadería. Para esta vigencia repite, y para que quede el legado se construirá para que quede de forma permanente.